Apreciados amigos, nos alegra mucho estar con ustedes, aquí nuevamente en nuestro programa Audiencias. Audiencias es un programa que habla de derechos humanos, que habla del acontecer nacional y por supuesto traemos invitados especiales para que nos ilustren de los proyectos, de los programas que el país a través del Congreso de la República está desarrollando. Hoy nos acompaña un gran amigo, un hombre muy querido, un gran senador de la República por el Partido Conservador, el doctor Juan Manuel Corzo, presidente del Senado de la República. En su momento, doctor Juan Manuel, bienvenido a audiencia, nos alegra mucho que esté con nosotros. Muchas gracias doctor Espíndola, grato encontrarlo acá defendiendo los derechos humanos, defendiendo los valores de la familia, del hombre, de la persona y sobre todo de la religión, de la creencia, del cambio después de la ley del talión a la ley del amor, como hizo Jesucristo. Oye, qué bonito. Bueno, doctor Juan Manuel Corzo, ¿cuántos años en la política? Yo estoy desde muy temprana edad, la verdad la vocación me nació a muy temprana edad. Yo empecé formando una escuela a los ocho, nueve años de edad, de tal manera que no tengo tanta memoria para acordarme desde que en ese momento escogí ser servidor público. Bueno, ¿y de dónde le aparece esa vena de la política? Porque a los ocho años de edad empezó a hacer campaña. ¿Había visto en su papá o en su familia algo que lo motivara? Desde luego mi familia era una familia muy abierta de relación con muchas familias, de ser un círculo social muy amplio en todos los órdenes. Pero pues vuelvo y repito, por eso hago el paralelo más con el tema de ser servidor público, que político en ese tiempo no tenía claro qué era ser el político. Pero con el traslegar del tiempo sí me fui orientando y me gustaba mucho el tema legislativo y he estado en la carrera legislativa. O sea, bueno, ¿desde los ocho años de edad es para rendirle un atributo o hacerle un homenaje a usted? Porque es toda una vida dedicada al servicio de las comunidades. Mucha gente del país me conoce, tengo el agrado de tener muchos amigos en todas partes del país. La gente que me conoce pues tiene la certeza de que yo estoy es para servirle a los demás y esa ha sido mi función. Mi vida privada es hasta pública, ya en todos lados, en Júcuta, donde esté, en cualquier parte del país pues la gente entra a mi casa, almuerza en mi casa, come en mi casa, desayuda en mi casa. No tengo reparos si la persona es muy rica o es muy pobre. Entonces, yo realmente creo que si el país entendiera hoy en día, fuera de todo este tema de la paz y del tema, el problema hoy del Estado es la corrupción. Cuando la corrupción se va agrandando como se está agrandando hoy en día, le va quitando opciones a la gente más humilde, de más necesidades en Colombia. Doctor Juan Manuel, usted como buen cucuteño, concejal de Cúcuta. Sí, señor. Fue diputado también, representante a la Cámara. Sí, señor. ¿Cuántos periodos en el Senado? Yo llevo cuatro, estoy cumpliendo este cuarto y tuve uno y medio en la Cámara. O sea, que ya lleva como cuánto tiempo entonces acumulado, desde el Consejo hasta el Senado, en su vida política. Si Dios me da vida, yo terminaré con 22 años ya en el Congreso. Una experiencia muy linda, una experiencia de aprendizaje, de compartir desde luego con personas de muchos departamentos, de una visión muy grande del país. Como igualmente se conoce de todo en todas las entidades, hay bueno, hay malo, hay regular. En fin, y estar y ver diferentes gobiernos. Por eso hoy las cosas las cojo con mucho más tranquilidad. Tengo amigos como he tenido enemigos. Desde luego mi presidencia estuvo acompañada, no solamente de los amigos, sino que también tuve unos ataques muy fuertes de gente que pretendió hacer daño, hizo daño. Pero eso no me conmovió. A mí el secuestro me enseñó realmente a que lo que uno es por dentro es lo que le da la seguridad en la persona. Y le muestro el camino realmente, un camino limpio, un camino sensato. Bueno, ¿cuántos hijos? Cuénteme, ¿cuántos hijos? Yo tengo tres hermosos hijos. ¿Ya grandes o pequeños? Tengo dos grandes y uno ya casi de mediana edad, que tiene 10 años, hoy en día vive en Estados Unidos. Bueno, ¿y a ellos les gusta la política también? Pues realmente eran distantes de la política. A mi hija le gusta el servicio público, pero se fue, que es la mayor, por el tema ambiental. Es abogada en Derecho Ambiental, con especializaciones, maestrías. El segundo hijo es ingeniero, lo escogieron ser concejal. Desde luego yo me opuse porque yo quería que siguiera una carrera más de estudio que en la política. Pero allá yo perdí esas elecciones dentro del mismo movimiento y acertaron porque él reunió al movimiento. O sea que él en este momento es concejal. Hoy tengo un hijo concejal. ¿En Cúcuta? En Cúcuta. Y Pablo es muy menor, pero Pablo es un hombre que le gustan más los idiomas y le gusta, tiene otra visión de mundo que no creo que aterriza en la política. Pero bueno, me imagino que en las campañas lo acompañan permanentemente, a pegarle la ficha, a ayudar a hacer la reunión. ¿También vive en la política como la vive usted? Sí, somos una familia muy integrada, somos una familia muy de mucha cordialidad. En la casa nunca ha habido un golpe, nunca ha habido necesidad de castigar a alguien, sino que todo es bajo el diálogo y realmente a veces nos apartamos también para estar solos y para compartir. Y la política es un ejercicio que ellos lo toman también con mucha gratitud. Con agrado. Y sus padres, cuénteme de sus padres, ¿viven? Mis dos padres ya murieron. Mi señora madre de la familia Román fue una gente que hizo mucho camino en Norte de Antander, que fue política sin estar muy metidos. Mi abuelo Félix Román fue una persona muy inteligente, muy recta, muy importante en Gramalote. Por eso tengo vínculos grandes con esa población que se ha demorado tanto en reconstruir. Y mi padre sí era un raizal cucuteño, de apellido Corzo, y fue notario, también hizo política, llegó a la Cámara de Representantes, después decidió ingresar a la notaría y era un hombre igualmente con unos principios católicos muy claros. Y bueno, yo vengo de esa familia, de ese árbol geneológico. Claro, siempre defendiendo usted los principios, defendiendo la familia, defendiendo la vida, porque los postulados del Partido Conservador son esos, en esencia. Últimamente he vuelto a releer, porque en la Universidad de San Tomás nos colocaban a leer a nosotros las encíclicas papales. Últimamente he tenido el agrado otra vez de releer a los papas, sobre todo a León XIII, que hizo unas grandes incursiones a través de esto en el tema social. De igual manera Pablo VI, pero sin lugar a dudas, Juan Pablo II es un hombre que nutre mucho el tema de la relación con los jóvenes, el tema de la familia, y desde luego que hoy en día yo soy un gran admirador de Juan Pablo II. Pues bueno, nuestro invitado especial, el doctor Juan Manuel Corzo, senador de la República por el Partido Conservador, cucuteño además, es una alegría tenerlo con nosotros. Vamos a unos mensajes institucionales y estaremos nuevamente con ustedes. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales, que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son La Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuestos. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Bueno, continuamos en audiencias con el senador Corzo. ¿En qué comisión se encuentra, senador? En la Comisión Económica, en la Comisión Tercera. ¿La Comisión Tercera? Ya lleva tiempito en la Comisión Tercera, ¿no? Sí, yo he estado entre la Tercera y la Primera. Hice un compromiso, un traslado a la Sexta de medio periodo y aprendí mucho. Realmente en las comisiones se aprende mucho. Pero realmente he estado entre lo que es mi carrera en el tema de la Comisión Primera, que es de orden constitucional y legal, y en lo que es el tema financiero y de finanzas públicas y economía, que también me atrae mucho. Bueno, varios proyectos, son muchos, por supuesto, los proyectos que usted ha venido acompañando y que ha puesto a pensar al país. Usted presentó un proyecto, entre otros, recuerdo alguno, que buscaba generar una política carcelaria diferente a la tradicional, a la convencional. Cuéntenos un poquitico de ese alcance de ese proyecto. Eso tiene además un pasado que me haya interesado. Yo tuve una invitación al país de Israel y estuve en todo un tratamiento de política desde la posguerra de la delincuencia juvenil. Y además interesado desde mi juventud por ese tema, presenté el proyecto de rebaja de penas, buscando rebajar el hacinamiento de las cárceles. Realmente lo de nosotros es una violación permanente a la dignidad humana y a los derechos humanos, ya que este programa es el tema de la procesión de los derechos humanos. Dentro del estudio de esa época encontramos que el 67% de la población carcelaria eran jóvenes. Y en el mismo entendido de lo que tú encuadras es que aquí además de ser delincuentes y tratarlos como delincuentes y meterlos en las cárceles, algo está fallando en el sistema. Y en el sistema está fallando algo, y es la descomposición de la familia. Gran parte de esos jóvenes venían de familias descompuestas, con pérdida de principios, con pérdida de valores, sin construcción, sin posibilidades. Es decir, el Estado se ha olvidado de la parte social y de donde están sus problemas para poder volver a redimir a esa gente. Y el tratamiento carcelario es un desastre, es totalmente un desastre. No este gobierno, de todos los gobiernos anteriores. Y no hay cómo resocializar. Pareciera que fuera una política de Estado, ¿no? No hay política de Estado. Es decir, una política de Estado, pero inversa. Exacto. Es la antítesis de lo que debe hacer un Estado, y no le han puesto atención. Yo he insistido en ese proyecto dos veces, el doctor Helene me ha acompañado, pero también olvidamos que los papas que han venido acá, y lo vienen haciendo igualmente con la ley juliana, se pareció mucho a los romanos, a veces permitían y sacaban gente cuando ya no cabía en las cárceles, de manera práctica, como eran los romanos. De tal manera que nosotros ahí tenemos un problema latente, se ha hecho, se ha trabajado, pero creo que no se ha avanzado mucho. Hay grandes posibilidades, hay fincas, hay casalotes, hay muchas cosas, que no solamente es construir las cárceles, que detrás de la construcción de cárceles hay negocios, hay intereses, pero el gran interés que debe haber es en recuperar al ser humano, y eso no ha existido en Colombia. Lo que debemos trabajar es para recuperar al ser humano, y realmente hay que hacer también sitios donde podamos ir resocializando a la gente, llevando a sitios donde ellos desde luego están presos, pero van haciendo trabajo, van aprendiendo oficios, van entendiendo un camino para la resocialización, no se pudo hacer eso. Claro, sobre todo que por ejemplo en el mundo hoy, y en Israel casualmente le hacen un tratamiento especial a quienes inflingen las normas, en Colombia, además de la pena privativa y la libertad, se le impone una pena adicional que es el hacinamiento y la vulneración de los derechos humanos además, pero nos hemos encerrado solamente a llevar a la gente a las cuatro paredes, sin brindar la posibilidad de eso que usted está hablando, de permitirle a la gente que produzca, que estudie, que trabaje, y que genere sus propios recursos para que tenga una rehabilitación o una reincorporación al seno de su familia. Además de todos los vicios que conllevan las cárceles colombianas, eso deforma el espíritu de cualquier persona, eso lo acaban de dañar, y salen a delinquir porque no tienen otra alternativa. Por eso cuando yo presenté el proyecto por primera vez, ya estaba teniendo los ataques cuando era presidente, entonces dijeron que es que yo estaba buscando sacar paramilitares o estaba buscando sacar guerrilleros. Es decir, el daño que han hecho a veces por problemas personales con un senador o con otro es no ponerle atención a ciertos proyectos que pueden ser... O sea, el trasfondo realmente del proyecto, ¿no? Claro, entonces no dan lugar. Y así ha pasado con otros proyectos, algunos han pasado, algunos he tenido éxitos, pero otros que me duelen realmente que creo que siguen siendo latentes permanentemente y de las cárceles nos escriben a la oficina permanentemente preguntando si va a haber alguna opción en eso. Hoy me encontré con el ministro de Justicia y le dije, necesito hablar con usted urgente. Hay que insistir en el problema de las cárceles. La justicia no solamente son los jueces, la justicia es impartir justicia, no solamente en el fallo sino también en la culpabilidad. Hay procesos, hay gente que lleva muchos años y no le han definido su situación, hay gente que no le han fallado o se ha pasado de la pena y no le dan libertad. Es decir, teníamos un poco de vicios dentro de todo el sistema que realmente hay que trabajar también por la gente menos favorecida de Colombia. Claro, uno se da cuenta que un país no es grande porque tenga mucha agua, muchos minerales, mucho oro, que tenga unas riquezas de petróleo extraordinario. Un país realmente es grande por su justicia y eso es lo que necesitamos, que se aplique una verdadera justicia en este sector tan sensible pero que es tan importante y que el Estado realmente no le ha visto la importancia porque todo el mundo lo ve como un problema. El problema carcelario, los Estados lo ven como un problema y no como una verdadera oportunidad. El Estado está para administrar la relación jurídica de sí mismo y de sí mismo con los particulares y solucionar donde la sociedad misma no logra, desde luego, vía algunas herramientas, ni el desarrollo, ni salvar los temas de la familia, ni proteger la familia. Es decir, que la sociedad esté tranquila, que tenga seguridad, pero todo eso conlleva igualmente, eso se llama una política criminal y el Estado falla en las políticas criminales del país, pero demuestra profundamente que al interior del Estado está fallando algo y está fallando desde luego el olvidar la familia, olvidar a la niñez, olvidar a la juventud, olvidar a los ancianos. Es decir, hay gente desprotegida que el Estado tiene que cubrir porque hay otros sectores que se cubren solos, que se logran cubrir bajo las relaciones de la misma ley, las relaciones entre los particulares. Todo está arreglado, pero en el tema económico y en el tema social el Estado tiene que asistir a cierta gente. Se nos ha vuelto todo negocios. Entonces, la comida para los niños se volvió un negocio. Tenemos gobernadores dilapidando millones de pesos y enriquecimientos por el tema de la comida de los niños. Tenemos temas en la educación, en la salud, el tema de la salud ni tocarlo. Es decir, por ejemplo, los dos primeros debates en la salud en Colombia los hizo el senador Corzo. E invité a Jorge Enrique Roleo y fue un gran orador en esos dos debates. La doctora Sandra Morelli me acompañó también, una procuradora activa. Es decir, nosotros hemos dado unas peleas que son costosas porque a veces el gobierno de turno cree que uno lo está atacando. Al contrario, es para mejorar. Un debate es para que el gobierno mejore su política. Para que ponga atención. El tema del catatumbo para mí ha sido un tema de nuevo ahorita, de años. El tema de la seguridad del catatumbo, el tema de la droga del catatumbo, la coca. Como están tú me dices, el tema de la protección de los indígenas del catatumbo. Están rompiendo la cosmovisión. Los acuerdos de paz le quieren entregar y además con las reservas campesinas le quieren entregar el catatumbo a la FARC. Hay cosas que yo he gritado con voz en cuello, por favor, pónganle atención. Hay muchos programas. Los más de un millón, dos millones de la gente que vive en las costas no les protegen todo su sistema. Es decir, nosotros tenemos que poner mucha atención al tema del ser humano, de la persona. Pues bueno, vamos a unos mensajes institucionales y retornamos nuevamente con el senador Juan Manuel Corzo aquí en Audiencias. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Senador Juan Manuel Corzo, antiguamente la gente cuando compraba una vivienda, hacía un crédito y le decía, lo upaquizamos, el famoso UPAC, y la gente terminaba pagando la casa y debiendo como tres casas más. Es una cosa abusiva, una cosa que quebró a muchos humildes colombianos, pero finalmente se cayó el UPAC. Y quiero decirle quién fue el que lo tumbó. ¿Fue usted el autor de que ese UPAC se cayera? Estábamos por ahí en los inicios del año 99 y empezó una escalada muy grande que entre otras era parte también de la crisis financiera, y era que las familias al momento debían más de los 15 años que habían firmado para pagar su vivienda. De tal manera que me puse en la labor de estudiar qué era lo que ocurría. Y cuando empezamos a estudiar, no solamente que usted firmara el contrato para pagar con el sistema UPAC, sino que además de eso el UPAC y los bancos empezaban a cobrar doble vez, es decir, cobraban sobre capital e intereses. Es decir, había un anatocismo. Ese anatocismo es el cobro de intereses sobre intereses. Al descubrir eso, armamos todo un esquema. O sea, el interés compuesto que llamarían los financieros. Ni siquiera era un anatocismo que está prohibido en el Código de Comercio. Porque el cobro de intereses es ilegal. Y las entidades financieras lo estaban cobrando. Por eso cuando usted concluía los 15 años, usted terminaba el UPAC, pero le estaba debiendo más a la entidad bancaria que además también le iba a seguir cobrando sobre el capital y sobre los intereses. Y muchos colombianos perdieron la vivienda. Muchos colombianos, después de los dos debates que hicimos en el UPAC, o el debate que hicimos en el UPAC, arrancaron a demandar. Y el sistema se cayó porque empezaron a ganar las demandas. Muchos colombianos ganaron demandas gracias a haber tumbado el UPAC. Desde luego el presidente Pastrana recepcionó eso. Yo ya no estaba en el escenario, yo había desaparecido el escenario. Y el que hoy es fiscal, desde luego ayuda a modificar el UPAC para cambiarlo a la UR. A la UR. A la UR. ¿Y hay alguna diferencia significativa? Sí, se quitó el tema de los intereses sobre interés. Sigue un sistema que usted presta como prestar una plata y la tasa va sobre una UR, una unidad que le colocan y sobre la tasa de interés le ponen una UR para adquirir vivienda. Bueno, mucho se ha hablado de la inseguridad de Norte Santander, sobre todo el tema del catatumbo, la presencia de grupos al margen de la ley. ¿Y qué pasa realmente en el catatumbo? ¿Por qué el Estado no ha podido hacer una presencia real y garantizar la seguridad de esa zona? El tema del catatumbo es muy complejo. El tema del catatumbo tiene una historia importantísima para el país, pero el catatumbo tiene muchos factores. Tiene ríos internacionales, tiene fronteras con Venezuela. Con Venezuela, ¿no? Con Venezuela. Es una de las selvas más ricas. Es de los suelos, hablando en mineral, más ricos en Colombia. De igual manera contiene el catatumbo, o lo tenía hace muy poco tiempo, una de las razas autóctonas colombianas, los moti, los barí, que tiene una cosmovisión y una concepción igualmente de todo, del Estado, de la comunidad, de los muertos, de los abuelos, del casicazgo. Es una cosmovisión, la cacería, el cultivo, la caza, la pesca. Es decir, y conocen el mundo igualmente, pero mantienen sus costumbres. Hoy todo el proceso que se nos ha venido ha roto el tema del catatumbo. Y el catatumbo entra a ser un punto fundamental en la seguridad del Estado y entra a ser igualmente en las aspiraciones de la FARC. Las FARC quieren el catatumbo por posición, porque queda al lado de Venezuela. Mucha gente de las FARC ha llegado al catatumbo, a Colombia. Mucha gente de las FARC quiere en ese territorio desplazar la comunidad y acabar la selva a través del cultivo de la coca también. Pero además hacerse a ese patrimonio colombiano, a ese patrimonio nacional, que es el tema minero. Pero para saber que nosotros tenemos allá una reserva, tenemos un parque y tenemos una comunidad de barí que hay que respetarla. Y eso lo están violando a pasos agigantados. Porque debajo de toda esa selva hablan que puede haber uranio, imagínate. Debajo de la selva hay carbón. En la selva, en esa selva y pegado al lago de Maracaibo, cerca del lago de Maracaibo, tienen que hay grandes reservas de petróleo. De petróleo, claro. Entonces, ahí hay unos intereses muy grandes. Fuera de lo que está pasando hoy, que es el advenimiento y el fortalecimiento del EPL nuevamente, del ELN crecimiento, de las FARC pasándose a otras guerrillas, pero desde luego desplazando la selva a través de tumbar el catatumbo o la selva del catatumbo para ir cutiando coca. Dicen que ha crecido, doctor Espíndola, de 2.000 a 12.000 hectáreas de coca. De siembra de coca allí. Sí, señor. Doctor Juan Manuel Corzo, ¿qué ha pasado finalmente con Gran Malote? Es un dolor que llevo en el alma. Yo he sido también fuerte con el gobierno, he sido fuerte con las posiciones. Pero el Estado a veces, el Estado tiene algo que no tienen las personas. El Estado no es humilde. O sensible, diríamos, tal vez. Pero no, pierde humildad porque dentro del Estado hay personas. Ya. Y no reconocer que ha sido todo un fracaso, que ha sido toda una falla tras falla de la escogencia del lote. En Gran Malote, donde los cogieron, era una reserva natural de agua. Y eso brota, están construyendo y les brota agua por todos lados. Eso ha sido más costoso hacer muros de contención. O sea, peor el remedio que la enfermedad. Por necedad. Es un tema más de intereses de contratistas y de clase política metida ahí en la carretera, en una cosa, en la otra. Esto ha sido desastroso para nosotros en Norte de Santa Marta. ¿Qué le hace falta entonces para que se termine esa obra? Pues meterle e inyectarle mucha plata porque el lote es quebrado. El lote, es decir, un manizal es pequeño pero con un problema gravísimo. Brota agua por todos. O sea, es una zona de mucha agua. Era una zona de reserva. Era una zona de reserva, se llama El Toboso. Y donde producía todo el agua de toda la región. Eso eran bosques que había, eran bosques preciosos que había que conservarlos. Había otros terrenos mejores. Pero se metió el tema ahí y por ser centralista, por ser una posición mía de centro, no reconozco las cosas. Se pierde la mínima humildad de decir, hombre, miremos, revisemos. Bueno, aspiramos que se salve Gramalote dentro de muy poco. Y usted esté allá acompañando a su gente porque sé que usted tiene un fuerte trabajo en ese sector. Doctor Juan Manuel Corzo, muchas gracias por estar en audiencias. A usted, muchas gracias, mi doctor Espíndola. Me alegra que esté en esta línea y escanecemos de su valor. Fue uno de los mejores senadores y de los más juiciosos. Muchas gracias, muy amable. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa audiencia. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal para hablar un poco más de los derechos humanos. Un abrazo grande y que Dios les bendiga. Un abrazo grande y que Dios les bendiga.